Programa, mire que cada programa de verdad me llevo algo y siempre trato de ver las cosas de forma positiva. Este programa me está costando mucho trabajo, me está doliendo la entraña, me está doliendo el alma, porque no podemos en verdad como sociedad ya seguirnos viendo como si fuéramos desconocidos. Somos parte de una misma sociedad, somos parte de un mismo país, de una misma historia, somos seres humanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Por qué hay tantos niños de estos en la calle? Me preguntaba yo siempre y siempre casi tenía la respuesta, pues porque las madres los obligan a trabajar y obviamente ellas no están haciendo absolutamente nada y seguramente les exigen cosas. En algún momento yo le cuestioné esto a una nena en Polanco y se me puso a llorar. Y fíjate lo que le dije, oye, ¿te irías conmigo a vivir? Ni terminé la frase, me dijo sí, pero claro. Le perdí la pista y no la he vuelto a ver, pero ¿cuántas personas estarían dispuestas a adoptar a un ser humano así? Bueno, que valora la vida, que les ha pasado bastante mal. ¿Cuántas personas? Aunque los regañe, los ponga a trabajar. A ver, sí te he enseñado valores. ¿Qué pasa por tu cabecita? Sí, ya me quiero separar de mi mamá. ¿Y por qué te quieres separar de mí? Porque te pongo a trabajar. Te lo prometo. A los cinco años trabajé. Te lo prometo, a ver, vengale a esos cinco. Ni te desgastes ni voltees a ver nada. Ahora, ¿por qué estás nervioso? No me gustan tus nervios. ¿Por qué estás nervioso, mi vida? No sé. Sí sabes. ¿No me quieres decir? ¿Tienes miedo a tu mamá ahorita? Ya vas a llorar. Sí, ¿por qué? Es porque... A ver, los hombres sí lloran. Ay, no, que lloran. Los seres humanos sí lloran. Eso no te va a funcionar en la vida, ¿eh? Eso no te funciona en la vida. Y lo que tenemos que hacer siempre en la vida es expresar lo que sentimos. O sea, si sientes dolor, decir que te duele. ¿De qué te funciona? ¿Y si estás contento? De nada. Demostrar que estás contento, ¿sí? ¿Y qué te gana? ¿Qué te tiene tan nervioso? Pues que... Es que ella sí los intimida siempre. Cállate. Ella los intimida y les dice a la gente que a ellos que le digan a la gente que ellos trabajan porque ellos quieren... Si los tuvieran intimidados, no me dieran a estar... Los tienes intimidados, mira cómo están, ni quieren hablar por tu culpa. Por eso. Está bien, así que... Ok, mira, va a pasar lo siguiente. Si a partir del día de hoy, tanto tú como tu hermanito sufrieran violencia, ¿sabes lo que es violencia? ¿Qué es? Cuando una persona se maltrata, ¿no? Ajá. Lo que tienes... ¿Tienes un golpe en el ojito? ¿No? Este... Si tu mamá te llegara a golpear o los llegara a reprender o llegara a pasar algo, yo te voy a dar un teléfono. ¿Sí? Y sabemos dónde ubicarlos también. Y ustedes nos pueden llamar. Esto, independientemente de lo que ya vamos a hacer en carácter de urgente, Alonso. Sí, claro. Porque... Pues hay que denunciarlo. No se van a ir de mi lado. ¿Sí? Sí, dime. Pero mi mamá, mi teléfono no se deja tener. De hecho, cuando mi mamá se sale a tomar con sus amigos, mi hermana compró un teléfono. ¿De quién le sirve? Compró un teléfono. Están unos mitos tarugos ahí en ese juego. La persona no les aguarda. ¿De quién le sirve? ¿Confías en mí? Sí. ¿Sí? Ok. No te voy a decir cómo le vamos a hacer. ¿Sí? Vuéltame a ver los ojos. Pero te prometo que nos vamos a comunicar con ustedes. No te voy a dar más detalles. No nos puede necesitar porque yo soy su mamá. ¿Sí? Pero nosotros vamos a estar con ustedes. ¿Y tú es lo que quieres? Ten la plena confianza de que lo vamos a hacer. Vete tú. Victoria. Vete tú. Ya dispuesta a denunciar. Sí. El niño insiste y ha escuchado repetidamente a Leticia bastante necia diciendo que el hijo de Victoria se lo va a quedar en ella. Sí. Yo creo que va siendo necesario que le leas la cartilla y que le digas pues que no tiene ningún derecho sobre ese niño, ¿correcto? Exactamente. Yo no lo maltrato. Leticia, no tienes derecho sobre el niño. Pero no lo maltrato. La mamá es Victoria. Así como tú te afanas en que ellos son tus hijos, tú te haces cargo porque le apoyas. No, también de él. Pero la verdad es que yo desconozco si tienes algún síntoma de violencia contra él. Yo pagué el parto de ella. Yo te exhorto y te pido que me escuches tantito para que en este proceso de adopción, de desarrollo integral, te sometas al tratamiento y si cambias tu forma tienes todavía un granito, de verdad, una oportunidad para recuperar a tu familia. Pero si no, yo también apoyo a Rocío y a estos niños para que Victoria los salve con el apoyo legal y tengan una buena familia. Pero ¿qué va a salvar? Si ni ella se puede mantener sola. Ella tuvo que recurrir a mí cuando su esposo la mandaron regresó, se incópa que le dijera si iba a ser de las condiciones. Le vamos a ayudar con la parte legal para que ella acuda. Hagamos en razón, linda, a Leticia. Hoy, ¿no? Ojalá que sí realmente la invitación que creo aceptó la lleve a cabo. ¿No? Ojalá. Y que vaya contigo. Es gratis, ¿eh? Por cierto. Es necesario. Se la va a pasar bien. Ojalá que vaya. ¿No? ¿Sí? Sí. Ojalá que sí. Victoria, varios favores que te tengo que pedir y varios no son al aire. No te puedo decir. Lo único que te pido es que cumplas tu palabra porque si tú no denuncias, no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, sí podemos hacer, pero no de la forma en cómo lo queremos hacer. ¿Por qué sí lo podemos hacer? Porque como ciudadanos tenemos no solamente el derecho, sino también la obligación, aunque no conozcamos a estas personas, de denunciar cualquier delito. Ahora, cuando se trata de un delito contra un infante, es todavía más grave y más importante. Y es ahí donde yo apelo a la conciencia ciudadana, ¿no, Alonso? El interés superior menor exige y dice que los derechos del menor están por sobre todas las cosas. Así es. El derecho del menor es una obligación de una institución pública o privada. Así es. No hay más. Entonces, si tú no lo haces, lo vamos a hacer nosotros, pero aquí el punto sería que a mí me gustaría que ustedes queden los tres juntos, junto a tu hijo. O sea, que ustedes sigan siendo familia y que tus hermanitos e inclusive tú reciban una oportunidad para seguir estudiando y seguir adelante en la vida. ¿Tú llegaste hasta la secundaria? Sí. Vamos a, sin preguntarles, te la voy a dar yo. El estudio es a la gente más ignorante. Prepa IN es una preparatoria en la cual puedes estudiar en línea y en cuatro meses terminas tu prepa. Con tu prepa terminada y si le echas muchas ganas porque tienes que dar buenas calificaciones, ya tienes otras oportunidades también de buscarte un trabajo digno, de que puedas salir adelante más fácilmente y por qué no seguir estudiando. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres estudiar la prepa? Sí. Y es gratis. Me comprometo que te den una beca para que puedas seguir estudiando la prepa. Y bueno, tenemos un trato y van a tener paciencia. ¿Sí? Sí. Nos vamos a ver bien pronto. ¿Me regalas un besito? Sí. 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 Sin nervios. Acuérdate. Es un secreto que vamos a tener de cómo nos vamos a comunicar. ¿Va? Vale. Sin nervios y sin nada. Gracias, Victoria. Gracias, Linda. Alonso. Señoras y señores, yo creo que destruir la infancia de un niño es lo peor, la peor masacre que un humano puede cometer porque le destruye el camino, la vida y el futuro por completo. ¿Sabe qué le quiero desear esta tarde? Algo que poco a poco se convierta en realidad. Eso me da una enorme felicidad. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Nos vemos mañana. Primero Dios.